Un conversatorio para analizar los mecanismos de protección a los líderes y defensores de derechos humanos en la región del Magdalena Medio se ha cumplido la tarde de este miércoles. Bueno, hoy se desarrolla el conversatorio de análisis de las vulnerabilidades y mecanismos que protegen la vida de líderes y defensores en la región del Magdalena Medio. Es un espacio constructivo y de diálogo en el cual han participado diferentes entidades del orden nacional, como la Unidad Nacional de Protección, la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, el Ministerio Público, representada en Defensoría, Personería y Procuraduría, que fue el gran ausente de la jornada. En este escenario se trató de llegar a consenso sobre aquella definición de que es un líder y defensor, en el entendido que muchas instituciones desconocen a quien llaman líder y defensor y la intencionalidad era, en últimas, buscar consensos de cómo atender a esta población. En este espacio, la Fiscalía General de la Nación informó sobre el esclarecimiento de la mitad de los casos de asesinatos de líderes sociales en esta zona del país. Bueno, en este conversatorio, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación manifiesta que reporta el asesinato de 10 líderes y defensores en la región en los últimos años. De los 10 casos, ellos manifiestan que son el 50% de los mismos. Nosotros, como Espacio de los Humanos, a través de un informe que hemos realizado en el primer semestre de 2018, hemos manifestado que son en promedio 28 amenazas individuales contra líderes y defensores. Dos urtos de información sensible y dos atentados en contra de esta población. Aquí, a bien se ha compartido que esta población cuenta con 46 medidas preventivas de protección por parte de la Policía Nacional. Y la intencionalidad, en última, es que sigamos trabajando de forma mancomunada entre sociedad civil y ministerio público para la garantía y la salvaguardia de los derechos de los líderes. Se concluye en este conversatorio que comunicar la situación de los líderes sociales es una herramienta para lograr la paz. ¡Gracias!